¿El Simba viaja? ¿Cómo es? ¿Cómo que dice el Simba? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¿El Simba viaja? ¿El Simba tiene su mujer? ¿El Simba viaja? ¿Tiene su mujer? ¿De dónde? Yo da media hora mirándolo, es que vamos a tener una canción, que se pasó. Ahora no, pero la verdad sí, es que fue grabado esa, algunos seis meses, ¿Cómo que dice? 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 ¿Cómo quieres estar eso? Están cantando Nathalie y Nathalie una canción y lo dirán te lo haré y dice, ¡Cantale una! Pero esa es la chico ahí, cantando la canción Y entonces, ¡Va que me suene! ¡Va que me suene! Y nadie se sabe cosas de la canción ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo ha acabado? No, porque el que lo vio va a cantar, ¿sí? ¡Sigue! ¡Canta! ¡No! 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 ¡Ay, chilo! ¡ này, chilo! Gracias.